Amigos, amigas, para ustedes les cantamos esta canción Se llama Sin Fortuna, los Reyes de Sinaloa ¡Contigo! Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi vida ha cambiado Y de pronto me viente la gente Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero le digo Que he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Soy cabal y sincero le digo Que he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Para ustedes con cariño Sin fortuna los reyes de Sinaloa Contigo